A pesar de que en el mundo mueren millones de personas cada año por enfermedades relacionadas con el corazón, todavía queda mucho por descubrir sobre el funcionamiento de este músculo. Uno de los problemas que tenemos aún pendientes de resolver en cardiología es la arquitectura de las fibras miocárdicas, cómo realmente está compuesto el corazón y la relación que tiene esta anatomía con el funcionamiento del corazón. El Barcelona Supercomputing Center, centro nacional de supercomputación, trabaja actualmente en una simulación 3D del corazón. Este proyecto se enmarca en el programa de excelencia Severo Ochoa y el supercomputador Mare Nostrum es clave. Nosotros tenemos que hacer simulaciones. Una simulación es una representación de la realidad lo más cercana posible, para la cual se usa como herramienta ordenadores. En nuestro caso nosotros usamos ordenadores muy potentes. En el proyecto intervienen médicos del Hospital de San Pau y de la Universidad de Lleida y científicos del Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona, que proporciona las imágenes que ayudan a reproducir el funcionamiento del corazón. El proyecto de la simulación nació de nuestro interés por entender la mecánica cardíaca, cómo se mueve el corazón. Es evidente que es muy difícil estudiarlo en el laboratorio, en modelos animales. El doctor Carreras considera que el resultado avalará la tesis de Francisco Torrenguars, quien propuso una nueva concepción de la forma del corazón como una sola banda muscular doblada sobre sí misma. El hecho de que exista una continuidad en la disposición anatómica de las fibras tiene una consecuencia evidente en lo que es la mecánica del corazón, en lo que es la forma de contraerse el corazón. Esta forma explicaría por qué el corazón cuando bombea lo hace con movimientos complejos que nadie ha sabido reproducir con exactitud hasta ahora. Pero el resultado del proyecto todavía es una incógnita. Una parte muy importante de estas simulaciones es que yo puedo simular algo, pero no sé hasta qué punto se acerca a la realidad. Entonces el hecho de que se acerque a la realidad, eso significa la validación. Entonces la validación principalmente se hace contra imágenes clínicas. En pocos meses los investigadores del BST dispondrán de una primera simulación que deberá ser validada y revisada antes de que los cardiólogos puedan utilizarla. Gracias. Gracias.